No, pero ¿qué es? ¿Viene del hombre o no viene? Pero si el show es a las 4, ¿es un viejo? Lo sé, Raúl, pero él no estaba en el primer sitio. Y ya no te contesta. Cuando finalmente llegó, se pudo notar la tensión entre el conductor y el famoso. Dame la mano, déjame llevarte para adentro. Ven para acá. Mientras transcurría la charla, Tekashi se comportaba relajado y respondía a las preguntas muy sonriente, pareciendo tomarse todo a broma. Pero hubo un momento en el que sostuvo una posición seria y reprendió a los presentadores por cuestionarlo de manera chismosa. Cuando se supone, él pensó que la entrevista era seria. Esto no era de hablar, vamos, me mentira, eso es farándula, ustedes son más grandes que eso. Ustedes se están enfocando en chisme. Esto se debió a que se le preguntó respecto a su actual situación legal y el episodio que tuvo con su ex, Jailene. Ya que, como todos sabemos, el pasado 12 de octubre del 2023, Diamond, la mafia, acusó públicamente al joven americano de agredir físicamente a varios miembros de su equipo, incluida a la ex novia de Anuel. Aunque luego se ríe y responde a los cuestionamientos de la tan peculiar manera que solo él sabe, dejando fríos a los conductores, sin saber qué hacer y estando en vivo. Hasta el muchacho se fue del set durante unos minutos, pero luego regresó. A su fiel estilo, siguió deslizando las preguntas y respondía solo lo que le parecía. Mientras hablaba, Raúl decidió levantarse y sentarse más cerca del invitado. Al parecer, estaba listo para confrontarlo, pero no fue hasta después de la pausa. Al regresar, le hizo la tan esperada pregunta e incluso dijo Vamos a dejar la bobería. Las cosas en el set se pusieron serias. ¿Por qué tú has dejado esto atrás con todos estos problemas cuando esto te hubiera representado a ti millones y millones de dólares que puede estar ganando en un momento que tu música es la más popular en el mundo entero? Pero como era de esperarte, el cantante volteó la torta y se fue por otro lado, ignorando la pregunta del cubano. Hasta bromeó con que el grillete en su pierna se lo retiró por culpa del gordo. Vaya que no dijo mucho, solo risitas y chistes, más nada. Y nosotros queriéndonos enterar del chisme. Pero el tiempo corría y ya era hora de acabar el show, por lo que los invitados se prepararon para cantar. Cosa que en un inicio se habían negado. Y así como estos dos entonaron su más reciente tema musical, la respuesta. Tú dices que perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo, tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti. ¿Quién te va a creer el cuento? Pero era Playbar. Parece que no se aprendió la letra del todo. Y es que la cantó con tanta actitud que pareciera que se la dedicara a alguien. ¿Será que le lanzó una indirecta a Yailene? Pero bueno, no hay duda que su peculiar personaje siempre causa una que otra incomodidad con los presentes. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos. ¿Crees que la actitud del rapero es la mejor? ¿Eres fan de su música? Haznos saber en los comentarios qué opinas o qué te pareció en la entrevista. Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.